¡Baila mi Ecuador! ¡Sabrosa! ¡Bien bonito! ¡Aquí iniciamos hoy! ¡Vamos a bailar! ¡La famosa chica Yeye! ¡Esta noche! ¡La gente de San Miguelito Papá! ¡Es la salida San Francisco a Catepeque! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Para apoyar a Sonido Caricia! ¡Llame a reposar! ¡Toda la gente de San Miguelito Papá! ¡Es la salida! ¡Saludos para Sofía Eginio! ¡La hermosa Jessy de corazón! ¡Caricia! ¡Esta noche el famoso se verá! ¡Todos los famosos looky, 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 looky! ¡Para ahora se va a los dos! ¡¿Dónde será? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡La famosa Angie! ¡Alequita Ofania! ¡Modos Fania Sabrosos Sos y Mireya! ¡La hermosa Jendra! ¡Y su gran amor, amor, amor! ¡Cancrecito de corazón! ¡Todo el barrio 9-7! ¡La maestra Imin! ¡Y su gran amor en Chancel! ¡Siempre Fania Caricia! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Esta noche nos acompaña el famoso Shuey! ¡Una la gente de Tlaxcalancigo! ¡Sí, señor! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Vámonos a darle bonito! ¡Bastana Producciones! ¡Tlaxcalancigo hermanas fantásticas! ¡El famoso César y Chacuita! ¡Locos crazy de corazón! ¡Caricia! ¡Ey! ¡Dónde será! ¡Esa noche baila mi Ecuador! ¡Para el mamá Zomania! ¡Y su gran amor Isabel! ¡Esa noche la banda de los César! ¡Todos los César del sabor simple con la doble K! ¡Oh! ¡Dúrcela! ¡El abrazo! ¡Toda la jipe y manía dos mil! ¡Esa noche! ¡Ya nos acompaña el famosísimo César! ¡Y sonido destructor! ¡Cómo sé! ¡Todos los primos salteros! ¡Me acompaña mi compadre el famoso Vigos! ¡Pania manía! ¡Todos los borros sin dinero! ¡El pequeño Miguelito! ¡El famoso Sherman papacito de la cumbia! ¡Cumbia! ¡Ajó! ¡Esta noche! ¡Para los malditos Vázquez! ¡El famoso Cholo Cholito! ¡Hermanas Cortés! ¡Joselí, Karina, traviesos, discotas! ¡La triple K! ¡Pelones de la Magocha! ¡Sónris y sus ganan amigos con normalidad! ¡El famoso Charpe! ¡Para el padrino Dormis y el Pistón! ¡Natacha, la bema de Momosa! ¡Siempre baila! ¡Caricia! ¡Búsela! ¡Sabrosa! ¡Caricia! ¡Baila mi Ecuador! ¡Esta noche! ¡Escólo a vos! ¡Cómo dice! ¡Esta noche la famosa Cari Clascalancino y su gran amor papiando! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡El conejo del sabor! ¡Las Calacito! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡La hermosa Minerva, su triple K! ¡Arianeli, Aurelia! ¡A los conejitos sabrositos! ¡Sí, señor! ¡Caricia! ¡Vamos, buenas! ¡Con la voz de ardilla! ¡Esta noche! ¡Que suena el maravilla! ¡Renegados Cruz! ¡Toda la USA! ¡El famoso Muelas y mi compadre World! ¡Para Alexa! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Oye, cómo dice! ¡Esta noche el famoso Pistón! ¡Con la pistomanía! ¡El famoso Vigo Sobrino Saltero! ¡Dice! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡El famoso Vigo! ¡Marióticos Pesca! ¡Haciendo historia el famoso S.K. Mi compadre David Chino, Miki Güero ¡Este chato vale! ¡Para Ori! ¡Para Nayeli Fanny! ¡Toda la organización dobleca haciendo historia contigo! ¡Sonido Caricia de corazón! ¡Historia de San Francisco! ¡A Catepec! ¡A las calacintos! ¡Sí, señor! ¡Todo Cholulita la bella! ¡Caricia! ¡Vamos, caballón! ¡Nayeli la ingrata y su gran amor! ¡Caricia! ¡Hey! ¡Agua dulce, agua salada! ¡La famosa chiquis! ¡Niña Kruger anunciando su llegada! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡El famoso Moreno de Zabaneta! ¡Siempre contigo en la cueva de León! ¡Eh! ¡Un escopeto, un cañón! ¡Todos los niños pongan la mejor escuadrón! ¡Ninguno los iguala! ¡Esta noche somos los mejores de los reyes de Anichisanta! ¡Con caricia de puro corazón! ¡Con caricia! ¡Ya nos acompaña la famosa Mari Martínez! ¡Aborracha! ¡Hippie Manía dosis! ¡Hoy! ¡Nagel y la engrana! ¡Para la familia de Cado López, Meri y Eric Oscar! ¡El famoso Brian y el pequeño Joshua! ¡Siempre España 97! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Andy Marisol! ¡Andy Marisol! ¡Qué bonita canción! ¡Un abrazo! ¡El famoso Bucaritos y compadre! ¡Para su gran amor! ¡La hermosa Lupita que lo perdone que ya la ama mucho! ¡Ya ves por penezo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alecito, Ani, Fania, sabrosos! ¡Para Lili Montragón! ¡Entra y su gran amor! ¡Centra y su gran amor! ¡Siempre con Fania 97! ¡Caricia! ¡Dónde la! ¡Abrazo! ¡El famoso amigo! ¡Ey! ¡Y compadre el brilloso! ¡Todos al Matías Tocoyotla! ¡Para la Poyomanía! ¡El famoso Pollo! ¡Y su gran amor! ¡Ruquita! ¡Marce y su gran amor! ¡Nena! ¡Sonakita la bella! ¡Siempre para Pichulo! ¡El famoso Anu! ¡Pastrana Producciones! ¡El famoso de corazón! ¡Fina, poeta, Javi, Marco, Charly, Pollo, Richard! ¡Son panta, cumbias, huesos! ¡114 Miguel y su gran amor! ¡Mariana! ¡Colombianos de Zamba! ¡El famoso Taiso Yesky! ¡Zamba, muñeca! ¡Y el famoso Toro Callejón de Leco! ¡El famoso tomate! ¡Sanfaltazor, que pegue! ¡El famoso guajira! ¡Santa Julia Zamba! ¡Sobrino Salsero de corazón! ¡Presiona! ¡El famoso C. Lobo! ¡Y la hermosa Alexa! ¡Mosco, carne y déjate a lo que pegue! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Báilame, Ecuador! ¡Casabuco! ¡Y C! ¡Soy! ¡El famoso C! ¡C! 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 ¡Siembra de corazón! ¡Organización 243! ¡Sonideros de corazón y fúcar de matamoros! ¡Ese es Suavecito 3, el verso y mochila! ¡Mi compadre Pelón Rodríguez! ¡El famoso trucha, el truchito Michael! ¡Ey! ¡Para Maggie y Ra! ¡Ese es Sayayin, el Chapi, Sandra, Kare, Klaus! ¡Nenas a mi torne! ¡El famoso Lucy, el 97! ¡El famoso Saigo! ¡Lore, bujecito y el Pelón! ¡Ese palomino negro, Sayaka, huyubete! ¡Para Shores, San Francisco, el Cantepec! ¡El famoso C. Brasil, señor! ¡C! ¡C! ¡Ey! San Rafaelito Compa, la famosísima Sophie y su compa Ingenio, San Miguelito Papaya, apoyando a Caricia de corazón! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡A qué pinche temazo, Inge! ¡Para mi puta, el Chava y el famoso Pancitas TV! ¡Sí, señor! ¡Agoniza, ya se va! ¡Y sí! ¡Qué bonita rola, damas y caballeros, iniciando Baila Mi Ecuador!